Acá de muchos, lejos de todos Excelente, loco, la gente, estamos re contentos con la gente, va bien, como siempre ¿Qué pueden opinar de este incidente que hubo, del chabón que subió cuando estaba tocando aceleriento? No, yo prefiero no opinar, lo mismo ¿Cómo nace la onda de Congárgola, banda de Capital? Bueno, Congárgola teníamos muy buenos comentarios por parte de los Publishers, ¿viste? Nosotros somos hermanos en esa banda, ¿viste? Y bueno, ya nos hemos carteado un par de veces, vino un chico que lo sigue allá, Carlos Manuvar, que es Virreyes, de la Brigada Virreyes Y nos hablamos bien de Gargola, que yo teníamos el cassette de ellos, se movió bastante a Carbaglia, viste, un montón de gente cantaba los temas, los peleaba Así que bueno, lo primero que queríamos hacer era a Gargola, viste, cuando pinte Así que bueno, estuvieron acá los chabones y esperemos que vuelvan pronto, porque son espectaculares Cambiando un poco de tema, ¿cómo va la venta de su producción? Y va, va, el tema, viste, que son 5 pesos y muchos pibes por ahí quieren comprarla Puede estar juntando, está juntando 5 pesos en un laco, pero se les está vendiendo, así que ellos Ahora vamos a hacer un par de cortos más, porque no nos quedaron de la mini tirada que hicimos Así que vamos a aprovechar que los chicos viajan a Buenos Aires a mediados de mayo y van a hacer unas copias Así que vamos a seguir moviéndolas, además estamos poniendo las bolchas de radio y fanzines de afuera, viste, o sea, del interior también De otras provincias y ha llegado a 8 fanzines de Brasil, de Ecuador, Alemania, hasta Sudáfrica, un fanzine Lo mandé rarísimo, viste, pero bueno, se está moviendo, se está moviendo Uh, ahí está, gracias a Dios, hay una re banda de gente, viste, y quedaría medio capaz que no olvidemos de alguien, viste Pero, más que nada, agradecer a toda la gente que vino ahí, que apoyó, con su peronita de arena, haciendo el Raguante Que es una, es fundamental esa Y bueno, cosas, viste, bancarlo en la... Chau, siempre ven que cagaran, no estás prego Si, acá viene Luján, las chicas de Noroeste, jaja Y bueno, las chicas de Noroeste, que siempre están apoyando, que son Toda la gente, si Y bueno, y a vos Pippi, que grande loco, y Raguante Cholipán, boludo Estamos acá con Cristian, vocalista de Gilliam ¿Cómo viste el aguante de la gente? ¿Cómo que tal? Buenas noches, muy contento, y como siempre agradecido a toda la gente que hace el aguante acá en Bahía, es impresionante Tienen que venir bandas de afuera, y contarnos, y decirnos, darnos cuenta de lo que es Bahía Blanca Realmente, la capital del jefe La gente, una masa, y aparte, hay unión entre las bandas, hay compañerismo, hay buena onda, hay buena onda ¿Cómo no hace esto, hacer el recetar con Gárgola y el Sidion y Celarion? Y hace rato que veníamos con ganas de estar con el Sidion, que no habíamos tocado nunca, con Celarion ya, bueno, siempre... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!